Desde este momento comienza Hablando de Seguridad Creado y conducido por Hermes Acuña Postítulo Universitario en Seguridad y Resolución de Conflictos Primer programa radial dedicado exclusivamente a la problemática de la seguridad Hola, buenas tardes, soy Hermes Acuña 28 de junio de 2016 En el aire, desde la ciudad de Villalins Partido de San Martín, provincia de Buenos Aires En el estudio Héroes de Malvinas De FM Líder 104.5 Hablando de Seguridad Primer programa radial dedicado exclusivamente a la problemática de la seguridad Nuestro lema, no para mal de ninguno, sino para bien de todos Saludamos a Susana de nuestra producción, quien atiende los llamados telefónicos Y al señor Pablo Martínez, nuestro operador Nuestra vía de comunicación, 47535433 E-mail, info, hablando de seguridad, arroba gmail.com Radio online, www.lider1045.com.ar 2 de cada 10 médicos son víctimas de la violencia física de sus pacientes Esto es una encuesta, una estadística que se llevó a cabo el 30 de noviembre del año pasado Un problema que el sistema sanitario no resuelve Lo reveló una encuesta porteña Es por las largas esperas La exigencia de recetas de psicofármaco Sin enfermedad mental Y certificados de ausentismo laboral sin causa También afecta a otras provincias Entran a la guardia del hospital Y pretenden que los atiendan rápido E incluso antes que a otros pacientes Tienen un familiar grave Y presionan por su curación O si se mueren, denuncian mala praxis Van al consultorio y exigen certificados Para justificar ausencias en el trabajo Aunque no sufren enfermedad alguna O piden recetas con psicofármacos que no necesitan Esas situaciones son algunas De las que gatillan la violencia contra los médicos Enfermeros y el resto del personal hospitalario Problema que se da más en ciudades grandes del país Que afecta más a profesionales jóvenes y mujeres Pero indirectamente lastima a los demás pacientes Los que tienen la misión de cuidar la salud de los demás Se sienten así desprotegidos En 12 de los hospitales públicos de la Ciudad de Buenos Aires El 19% de los médicos sufrió empujones o fuertes golpes Que lo obligaron a tratarse o a tomar licencia por enfermedad Según una encuesta realizada a 729 profesionales Por la Asociación de Médicos Municipales De la Ciudad de Buenos Aires Que nuclea a 100.000 profesionales Además el 74% declaró que recibió insultos por parte de pacientes y familiares Los más insultados o golpeados son los médicos de guardia Los que auxilian en la calle o a domicilio Y especialmente las médicas jóvenes Hasta ahora no lamentamos ninguna víctima Pero el temor es grande Porque los médicos nos formamos para cuidar y curar a nuestros pacientes Esto es una encuesta que se ha realizado Como les decía, el mes de noviembre del año pasado En la Ciudad de Buenos Aires En la Provincia de Buenos Aires El panorama no es mejor Tengo anotadas varias estadísticas Con números ciertos Con números exactos Por los cuales, a pesar de no ser mi costumbre Lo voy a leer porque tenemos que ser muy precisos en esto En la Provincia de Buenos Aires Comenzó el 31 de marzo Una prueba piloto en 31 hospitales Para reducir los ataques Incluso el uso de botones antipánicos Cámaras y refuerzos en las puertas También se creará la policía sanitaria Y acá hay algo muy importante La Ministra de Salud bonaerense Zulma Ortiz Dijo, los hechos de violencia están en aumento Es una epidemia La prueba integra un programa más ambicioso Cambiar la cultura laboral en los hospitales En el periodo 2014-2015 En la Provincia de Buenos Aires Se denunciaron 185 casos Tanto de conflicto laboral Como de violencia Los golpes, los insultos Y el uso de armas en las guardias Afectaron a numerosos profesionales Y usuarios, inclusive Del sistema de salud Indicaron desde el Ministerio de Salud Las causas van desde la demora en la atención La escasez de recursos humanos Y las roturas de equipos Hasta la falta de cultura Del buen trato y el estrés crónico Al que está expuesto Gran parte del personal Que trabaja en los hospitales públicos Pero también esto sucede En algunos hospitales privados Y no solamente En la ciudad de Buenos Aires Y en la provincia de Buenos Aires Sino en las grandes ciudades Como Mendoza Córdoba Viedma especialmente La capital de la provincia de Río Negro También en Rosario Esta prueba piloto A la que me refería Es un plan que anunció El 31 de marzo pasado El Ministro de Seguridad De la provincia de Buenos Aires Cristian Ritondo Y que se llama Hospitales Libres de Violencia Se constituyó una mesa Intersectorial Se integró a los distintos gremios Que trabajan en los hospitales públicos De la provincia de Buenos Aires Se creó la figura Del cuidador hospitalario Este programa El Ministro Ritondo Anunció que se iba a implementar En tres fases La primera Con la creación De un coordinador De seguridad hospitalaria Esto es a través Y trabajando en conjunto El Ministerio de Salud Con el Ministerio de Seguridad De la provincia de Buenos Aires Este coordinador De seguridad hospitalario Se implementó a través De la superintendencia De planeamiento Y operaciones policiales De la policía De la provincia de Buenos Aires Como ven ustedes El problema es muy complejo Realmente muy complejo Tan complejo es Que la propia Ministra De Salud De la provincia Dice que es una epidemia Y que va increciendo En diversas manifestaciones periodísticas Documentadas En los medios gráficos Radiales Y televisivos Cualquiera de nosotros Que hable con un familiar O con un amigo Que trabaje en algún hospital Sea médico Sea enfermero Sea técnico Inclusive nosotros mismos Hemos visto escenas de violencia En los hospitales Como sucedió El año pasado En el Santo Yanni Que aproximadamente 70 personas Interrumpieron En la guardia En el shock room Y como esto Y como os decía Y como leía Que esto afecta A la calidad De la atención Y que a la postre El propio usuario Del sistema De salud Es el que se ve Perjudicado Quisimos nosotros saber Cual es el panorama Que lo tenemos Por investigaciones periodísticas Que hemos realizado En nuestro medio Y en el partido Y en el partido De 3 de febrero Con los hospitales Carrillo Bocalandro Thompson de San Martín Belgrano Y también El hospital Intersonal General de Agudos Eva Perón De San Martín Y como siempre vamos A las fuentes Y queríamos tener Información de primera mano Hemos invitado Nuevamente Tenemos el privilegio Que nos acompañe La doctora Amelia Franchi Quien es la Directora Ejecutiva Del hospital Eva Perón De San Martín Ex-Castex Hospital que Por su complejidad Y su denominación Es intersonal general De agudos Y le vamos a preguntar A nuestra invitada ¿Por qué intersonal? Hay una gran cantidad Una gran densidad De pacientes Inclusive de ciudades Y localidades vecinas Porque El campo de acción Del hospital Eva Perón De San Martín Es muy amplio Y nuestra invitada Nos lo va a referir Y ante todo Le vamos a dar la bienvenida Amelia Muchas gracias Por acompañarnos otra vez ¿Cómo estás? Un gusto escucharte Veo que La información La información es De altísima calidad Y muy fresca ¿No? Sí Tratamos a Amelia Terrible Tratamos siempre De estar bien informados Porque cuando Se informa mal Se desinforma Exacto Y entonces Vos como periodista Que sos Como colega También que sos Con tus programas De radio Y que has tenido En televisión Y les quiero decir Que la doctora Amelia Franchi Forma parte Del círculo de periodistas De General San Martín Del cual también El que les habla Forma parte Así que nos encontramos Periódicamente En las reuniones Que hacemos En el círculo Y Sí Hemos hecho Una investigación Seria Amelia Una investigación Seria Porque el problema Realmente es afligente Lo hemos visto En alguna oportunidad Que hemos Ido a algún Hospital público Y esto ya Ha trascendido El hospital público Inclusive Se da En clínicas Y en sanatorios Privados Y decía Un Profesional Del hospital Clemente Álvarez De Rosario Donde también El problema Es muy serio Muy serio Tan serio Como los que tenemos En nuestros hospitales De la provincia De Buenos Aires Decía Y hablaba Del mal llamado Paciente Porque de donde Viene la palabra Paciente Paciente De esperar De esperar Y bueno Ya no se espera más Ya no se espera más Se demanda la atención Inmediata Y Y opinaba Un psicólogo social Y decía Con certeza Que Esto se ha convertido En una sociopatía Entender que soy El único que existe Y No importa No hay empatía Con el otro Es decir El otro puede tener El mismo problema Más grave que el mío Pero yo estoy primero Y entonces La demanda No es pacífica Sino que es violenta Vos lo sabrás muy bien Ha habido casos De De médicos fracturados De médicos Con lesiones Contuso cortante Serias Inclusive Con disparos De armas de fuego Con exhibición De armas de fuego Y armas blancas En los hospitales Y queríamos saber Cual es el panorama En nuestro Hospital cabecera Que es el que vos dirigís Es Es un tema Muy árduo Así es Muy profundo Que no inicia En este tiempo Recuerdo haber estado Pasando algunas hojas De cosas que encontré Y en el año 2002 Encontré una nota Donde se Se invitaba A los jefes de servicio A Este Tomar el recaudo Ante la situación De violencia Increyendo Decía este memo Este Que vamos a poner Los horarios Tratar de que Saquemos a la gente En el lugar que corresponda Que esté la cantidad De gente necesaria Y cerremos Todas las puertas Que den al hospital Salvo la única De guardia Y cuando leo la fecha Decía 2002 2002 Estamos en el 2016 Entonces Ahí empecé Empecé a profundizar Esto no empezó De ahora Que ahora Este Tomando un cariz Muy Como diría la ministra Como decís vos Epidemiológico Sí, sí, tal cual El tema es Que habría que sumar Todos los factores Que hacen Que pase esto Siempre es importante Ver el punto de referencia En la zona En que nos encontramos Entonces Estamos en el Conurbano bonaerense Que Suena distinto Como lugar Hablar de la capital Hablar de otros lugares Así que ya Nuestra situación Geográfica Incertos En una zona Del conurbano Hace que pensemos En otra serie De situaciones De seguridad Por las connotaciones Locales Que tiene la ubicación De cada hospital Y porque además Hay mucha cantidad De gente Porque vos hablabas De lo que es Un hospital intersonal Y un hospital intersonal Haciendo una breve Resenia del tema Tenemos hospitales Locales Hospitales sonales Hospitales intersonales Locales Aquel local Que está en su Por ejemplo Locales son aquellos Como Marengo Hospital de San Martín Donde tiene guardias Por ahí O el Fleming Con guardia de 24 horas Con las cuestiones básicas Y que tiene El nombre De hospital local Están los zonales Como el hospital belgrano Donde tiene Abarca la zona Abarca toda la zona De San Martín Y a veces recibe De otros lados Intersonal Significa que abarcamos Distintas zonas Nosotros nos regimos Los hospitales De la provincia De Buenos Aires Específicamente En esta zona Se rige Con regiones Nosotros tenemos Regiones La nuestra La nuestra Es la región Quinta Hay 12 regiones En toda la provincia La nuestra Es la región Quinta Y la más numerosa La región Quinta Abarca 13 Municipios 13 municipios San Martín Vicente López San Fernando Tigre Exaltación De la Cruz Árate Campana Con lo cual Malvinas Con lo cual Te das cuenta Que la cantidad De personas Que podemos Llegar a tener Como hospital Son 3 millones Y medio De personas Eso te iba a preguntar Nosotros ¿Qué quiere decir Hospital Intersonal? Te falta una palabra Significa Hospital Intersonal General de Agudo Que se liga Y falta de alta Complejidad Somos de alta Complejidad ¿Qué significa De alta Complejidad? ¿Por qué Somos el único Intersonal De la región Quinta De las 3 millones De 200 mil Habitantes? Porque tenemos Especialidades Básicas No básicas Sino de alta Complejidad Que no tienen Otros lugares Por ejemplo Neurocirugía Por ejemplo Endocrinología Hay muy pocos lugares Por ejemplo Psiquiatría De guardia Hoy hablábamos De las personas De psiquiatría Es el único lugar Con psiquiatra Y psicólogo De guardia Y con una internación En toda la provincia Ya me voy De la región Sino de la provincia Respecto a una internación Con 6 camas De mujeres En salud mental Única en la provincia Única Porque no hay otro lugar Donde internar Tenemos Bueno, sí Los monovalentes ¿No? Claro Pero como hospital General Es el único lugar Inclusive ahora Hay una ley De salud mental Donde habla Que se puede internar En un hospital general Pero este tiene Específicamente 6 camas Con todo un servicio armado Vos fijate Que Por ejemplo Neurocirugía No hay Pero todo se entrelaza Vos fijate Que si somos el único Hay pocos dentro De la región Y aparece Una situación De cirugía Tenemos que operar Neuroquirúrgicamente El cual En mi hospital Con toda la muy buena voluntad Nuestros jefes De neurocirugía Y todo su equipo Están siempre dispuestos A operar Pero toda operación Neuroquirúrgica Implica Una cama en terapia Y cama en terapia Hay 6 o 7 Y poner Supernumerarias Implica tener Más cantidad De enfermería Y de médicos Con lo cual Uno a veces está En ese lugar Dando una vuelta Somos el único hospital Junto con el San Fernando Que tiene terapia pediátrica En esta zona Así que Vos fijate La importancia Que tiene Nosotros recibimos Lo más grave Por ejemplo De terapia pediátrica Mi pregunta ¿Qué personal Aproximadamente ¿Qué cantidad de personal Tiene el hospital Que vos dirigís? Tiene 1.350 personas En total De las cuales 600 aproximadamente Son médicos Residentes Y médicos Hay 240 Creo en total Este año En total Que tenemos De residentes Tenemos Aproximadamente Entre 600 Y 800 Que tienen que ver Con lo que llamamos La ley 10.430 Dentro de esa ley 10.430 Ingresan todas las categorías De técnicos Peones Mayordomía Limpieza La ley de empleados públicos De la provincia Y cuidadores Y cuidadores Ah Y los cuidadores hospitalarios Los cuidadores hospitalarios Interesante eso Entonces Ese es el monto Más o menos Camilleros Tenemos muchas categorías De personas De la 10.430 Administrativos Perfecto Pero en general Son 1.350 personas Ajá Aproximadamente Aproximadamente Te voy a dejar 2 o 3 inquietudes Vamos a la pausa Y te dejo 2 o 3 inquietudes Para la vuelta Y vos me dirás Donde Donde La afluencia de gente Por distintas razones Que vamos a conversar Luego de la pausa Se incrementan Y vos me dirás Si estoy en lo cierto O no ¿Está bien? Bien Muy bien Vamos a la pausa Crónica y análisis Periódico online Periodismo independiente Juan de Dios González Director E-mail CIA Arroba Crónica y análisis Punto con punto ar www.crónica y análisis Punto con punto ar Compresores Rosales Industria Argentina Fabricación Y venta de compresores De aire a pistón Nuevos y usados Repuestos y accesorios Sin cargo Un equipo en préstamo Mientras reparamos el suyo Montiagudo 378 Villa Lynch Buenos Aires Argentina 4752 6559 E-mail Info Arroba Compresores Rosales Punto con punto ar www.compresores Rosales Punto con punto ar Foto tomar Video digital Desde 1949 Registrando sus momentos Inolvidables Estrada Enquina Santa Marta Villa Maipú San Martín Buenos Aires Argentina Teléfono 4755 4932 Restaurante Buffet Círculo San Andrés Pastas y comidas caseras Congreso E Intendente Alvear San Andrés Tactical Center Tactical Center Ayacucho 2464 San Martín Provincia de Buenos Aires 4754 0190 Polígono de tiro Cursos básicos y avanzados Aulas propias Atención a empresas de seguridad privada Certificaciones de tiro Descuentos integrantes de fuerza Citando este programa 20% bonificación en pedales Horario lunes a sábados De 11 a 20 y 30 www.taxicalcenter.com.ar Mira si un abogado se va a ocupar de esa pavada Hasta el más mínimo conflicto requiere una solución Mejor consulta a un abogado Este es un mensaje del Colegio de Abogados de San Martín Tus derechos, nuestro deber Auspicia en este bloque String Tour De Hugo Oscar Benemérito Fundada el 8 de agosto de 1988 Seriedad, responsabilidad y eficacia Satisfaciendo sus necesidades Mitre 3632 San Martín Buenos Aires, Argentina 4713-3227 Y 4713-7841 Foro de Profesionales Latinoamericanos de Seguridad Coordinador Internacional Profesor Edgardo Frigo Cerrito 836 Tercer piso Buenos Aires, Argentina Telefax 4206-7721 E-mail E-frigo Arroba N-R Punto Com Punto Ar www.forodeseguridad.com Bien, entonces Habíamos quedado con nuestra invitada La doctora Amelia Franchi Directora Ejecutiva del Hospital Internacional General de Agudos Eva Perón de San Martín Las preguntas eran Si el trabajo se incrementa De lunes a viernes De 8 a 12 De 8 a 13 En los consultorios externos Y en las guardias Generalmente Los fines de semana Vienes de sábados O en la víspera de feriados ¿Es correcto? No, en realidad Es un poco más complejo La cantidad Siempre Por supuesto Que los turnos La gente que viene Con su turno Y demás Viene por la mañana Pero ya hay una demanda Espontánea Que no podés resolver Unas miles de personas Pasan por día Durante la mañana Y paro Miles de personas Sí, sí Porque el hospital Hay un estimativo Es muy grande Y sí Aproximadamente Entre 1000 y 1200 personas Pasan en consultorio externo En los pisos Sin contar los internados Sin contar la gente Que viene a saludar A visitar a sus familiares Internados Más la cantidad De médicos que somos Y que somos de gente de salud El tema Pasa Porque No damos abasto Con la cantidad De pedido Además no te olvides Que también atendemos PAMI Tenemos una cápita Que se llama cápita Por lo tanto Vos vas a ver Que hay colas De personas de PAMI Que vienen a sacar turnos Que tienen que ser atendidas Hay una discordancia Por falta de turnos Que la gente Por ahí tiene un turno Alargado Digamos En varios días Entonces eso produce Que la gente Venga más a la guardia Eso por un lado Por el otro Muchas veces Hay personas En esta época Fundamentalmente Que van por ahí Y no pueden resolver Su tema Ni por la mañana Porque no hay tensión De la demanda espontánea Porque se agota La demanda espontánea Y porque además Por ahí No está bien hecha La red todavía Que si en San Martín La tenemos bastante Aceitada Que es Que los centros De atención primarias Atienden a la gente En general A la persona sana Pero es que El centro de atención primaria Esta red Es muy importante Porque Para que te des una idea Del 100% De las consultas El 80% Se pueden resolver Sin ningún tipo De problema Es un 20% El que tiene que venir A la guardia Mi pregunta apuntaba Eso es Lo que vos me estás explicando Perfecto Es el mecanismo De la atención Por la demanda La famosa demanda espontánea Yo apunto Al tema de la seguridad Bien Entonces Yo apunto Al tema de la seguridad Por eso quería tener Un panorama De aproximadamente Cuantas personas Circulaban Por el hospital Incluidas las personas Que ahí trabajan Exacto Es lo que te comentaba Estamos hablando 2000, 3000 personas Mira Durante el día Es terrible Venís al hospital Y vas a ver Tal cual te estoy diciendo Sí, sí He ido tantas veces El tema es que Después se inicia El tema de que A las 12 del mediodía Ya hay gente En la guardia Esperando Consultas Ahora estamos En la época de gripe En la época de resfríos Hay una guardia De pediatría Una guardia De adultos Hay una guardia De traumatología Junto con la de adultos En este momento Psiquiatría También tiene Mucha importancia En la consulta Porque hay Algunos temas Que hoy en día Tienen mucho que ver Con esto De la salud mental Y Entonces Comienza A haber gente Que se empieza Como decís Vos Vienen Por ahí está La guardia llena Y acá Se genera El problema ¿Cuál es El lugar Donde vas a tener Problemas Serios? Es como dijiste Vos en el informe Es la gente De guardia ¿Por qué? Porque por ejemplo En mi hospital Tenemos una guardia Con 12 boxes Boxes Lugares donde atender Y uno solo Como lo que llamamos Shock room El shock room Sí Entonces Si vos tenés Dentro de cada box Personas para internar Que han venido Con un cuero de neumonía Que han venido Con una CV Que han venido Con otras patologías Y tener los 12 boxes Ocupados ¿En qué tiempo Yo puedo ver A la gente Que está afuera? Claro Entonces Se crea Una situación Compleja Porque no tengo Cama para internar Y por ahí Hasta a veces Pasan los pacientes De un día Para el otro No me quiero escapar De la pregunta No No me quiero escapar Y vos hábilmente Tratás de escaparte Pero Yo quiero ser preciso Han tenido Por lo menos ¿Cuánto hace Que estás en el hospital Eva Perón? 35 años 35 años ¿Te has enterado De hechos de violencia Dentro del hospital? Hace dos días Ah Contanos El tema Que la violencia Se genera Por distintas situaciones La situación de ahora Era Bueno Es un tema Muy delicado Por una familia Que ha venido Muy enojada Sin llegar A las causas De que Pero ha subido Al cuarto piso Y se enojó Con una médica Y rompió una puerta Intentó casi Meterse adentro De la habitación Los médicos Y las pacientes Con sus chiquitos Se asustaron Bastante Hubo mucha Violencia De parte De esta cantidad De gente Que vino Sin entrar En consideraciones De cuál era el tema No, no, no Nos interesa La violencia Fue bastante importante ¿Cómo se neutralizó? Se neutralizó Subiendo la policía Hubo ocho efectivos Que nos ayudaron Pudieron tomar Esta mamá Que estaba muy nerviosa Pudimos calmarla Más allá De todas las situaciones Que acompañaban a esto Y entonces Lo que ha quedado Es lo siguiente La mamá Bueno, en la guardia Calmándose Tranquilizándola La policía Andó vuelta por el hospital Los médicos de guardia Muy asustados Los mismos pacientes Con sus bebés O con sus criaturas Asustadas Porque te da miedo Porque te queda Lo que llamamos nosotros El shock postraumático Seguro Entonces el residente Tampoco quiere quedarse De guardia Y si vuelve a pasar Y cómo hacemos Entonces Ahí tenés un hecho Hace tres meses atrás Le pegaron Una trompada A unos tetra Porque dejó que esperara Porque no había Donde hacer el parto Y este El médico Estetra Una persona ya Adulta Muy grande Hace años Que hace guardia Y se encontró Con esta situación Hace No sé Hace cinco o seis meses atrás Este Alguien fue hasta El cuarto piso De obstetricia Y rompió un vidrio Porque no lo atendían rápido Y con el vidrio Empezó a amenazar La única forma Que tenemos Es llamar A la policía Que está en la garita Ahí va mi pregunta Ahí va la pregunta Vos me preguntaste De violencias Hay todos los días Sin contar Que esta mesa Que vos contabas Que hay en ministerio También tiene que ver Con la violencia interna Y la violencia externa Sí, por supuesto Por supuesto Hablamos de Y hay violencia interna Claro Hablamos de Como todos lados Seguro Hablamos de las condiciones De trabajo Exactamente Hablamos de Es muy difícil No estar En una situación De violencia Cuando vos tenés Un montón de lugares Para resolver Lugares que no tienen Como para vivir En condiciones Cuando estás trabajando Que no tengas Un lugar adecuado Que te falte una luz Que te falte un asiento Que el baño esté roto Que no esté pintado O sea, es muy difícil Llegar a convivir En esas condiciones Hay que hacerlo Tratar de que uno Tenga En primer lugar Defender al trabajador En esta situación Donde necesita Su lugar Su ámbito Un lugar agradable Tener un lugar Donde trabajar 24 horas O las horas Que sean necesarias Adentro del hospital En un buen clima Eso se llama Dentro del concepto De prevención situacional El tema De las instalaciones Cuando se arranca de cero Y cuando hay que arreglarse Con lo que se tiene Y mejorarlo Exactamente Porque no tenés otra opción Tenés que mejorar Lo que tenés Diseño medioambiental Cuando se empieza Y gestión medioambiental Cuando uno tiene que arreglarse Con lo que tiene Y tratar de mejorarlo Y además mejorarlo De acuerdo a lo más grave Y lo menos grave Si no tengo calefacción En un sector del hospital Voy a tener que arreglar La calefacción Y después pintaré O arreglaré Alguna calefacción interna Hay un orden De prioridades Obviamente La seguridad ¿Quién la presta En el hospital Eva Perón? Nosotros tenemos En el año Hace muchos años Que está la seguridad Polat Que son las Las horas Adicionales Policía adicional La doctora se refiere Al servicio de policía adicional Cuya sigla es Polat Y la cumple personal De la policía De la provincia de Buenos Aires ¿Es así? Si, hasta hace un tiempo También podían venir La policía local Después hubo algún conflicto Es la misma policía Pero La local es la misma No, pero Claro Vamos a Vamos a diferenciar Vamos a aclarar De la audiencia Para no confundirse El servicio de policía adicional Es Un servicio Que hace El efectivo Que tiene Un lugar En el tiempo En el desarrollo De sus tareas Propias de la policía Es decir El personal Del agrupamiento Comando Tiene que trabajar Determinada cantidad De horas Cuando termina Su servicio Puede hacer Lo que se llama Servicio Polat Y hay otro Recargo de servicio Que se llama Cores Compensación Por recargo De servicio Que son las horas extras Que las cumplen Dependencia policial O dentro de la dependencia O patrullando en la calle Esto es el servicio De policía Adicional Que puede ser Policía local Porque con esto De las policías locales Nos estamos confundiendo Con las policías comunitarias Entonces para ser claros Es la policía De la provincia De Buenos Aires Que hace servicio De policía adicional Para llevar El efectivo El trabajador De la seguridad pública Como es un policía Un suplemento Para arrimar Un sueldo digno Eso es lo que está pasando En el hospital Eva Perón De San Martín Y en tantos lugares No solamente hospitales Eso es Polat No voy a preguntarte Por razones de seguridad Cuantos efectivos hay Pero si la pregunta es ¿Alcanza el personal Que tienen designado? Bueno, en realidad Uno debería contar Si es que está Ese sistema Que vos hablaste De los cuidadores En el año 2012 Se inició Pero no me llamas Por favor del eje El personal Que esté De la policía De la provincia De Buenos Aires Que tienen asignado No, de acuerdo Al metraje que tenemos No No alcanza No ¿Quién estima Si Qué cantidad de personal Cuáles son las necesidades Que tendrían ustedes? ¿Quién asestima? La seguridad Del Ministerio de Salud De la provincia De Buenos Aires Es decir El Ministerio De Seguridad El Ministerio De Salud Por día del hospital Más el personal Que trabaja Claro Exactamente Entonces Excelente Excelente Entonces Si estamos mensurando La cantidad de superficie Que tenemos que cubrir Nos está faltando Nos está faltando Una pata Para saber Cuál es la demanda Realmente Que tiene En este caso El hospital Que vos dirigís Y reitero Por razones de seguridad No voy a preguntar Cuántos son Porque no corresponde Que lo pregunte Pero si pregunto Concretamente Si estás en condiciones De respondérmelo ¿Alcanzan? No No alcanzan Porque tenés días En que Así como te posí Que pasan 1500 Hoy A la tarde Puede no venir nadie O está muy lento Y o a la noche Venir un accidente De tránsito O una emergencia Y de repente Te caen Tres ambulancias Juntas Y vienen tres patotas O viene Algún tipo De conflicto Que hubo Y vienen Siete Ocho Todos juntos Como comentabas Vos lo que ha pasado Amelie Es típico Se enfrentan Dos grupos Se enfrentan Dos grupos Y en los dos grupos Recientas lesionados Y los dos grupos Con los que están Lesionados Y enfermos Van al hospital Y siguen la ruina Dentro del hospital Exacto Por eso hay que contar No solo con los policías Sino con cuidadores Sino también hay que contar Ese es otro tema Hay un Llaman Botón Alarma Antipánico Antipánico Iba a preguntar Hay Porque cuando el ministro Ritondo Lanza este plan Piloto En 30 hospitales Reunió a los directores Y a los jefes de guardia De esos hospitales Y lo presupuestó En tres fases La primera La creación Por única vez Del coordinador ¿En tu hospital Hay un coordinador Del servicio? Hace más de nueve años Que hay coordinador Pero actualmente Hay un coordinador Actualmente hay coordinador Bien En tu hospital ¿Hay cuidadores hospitalarios? En mi hospital Estaban enmarcados Por becas de contingencia 30 cuidadores hospitalarios Que por razones de servicio Se fueron desvirtuando Llamamos nosotros Es ocupando otros cargos Dentro del hospital En una palabra No hay cuidadores No No hay cuidadores En algún hospital De la provincia de Buenos Aires Hay cuidadores Sí Y hay seguridad privada También Sí Es muy interesante Ver cómo fue La historia De los cuidadores Los cuidadores Fueron designados Para hacer un curso Para capacitarse Y no estar En condiciones De poder apresar a alguien Porque no son policías No Sino que eran cuidadores Del orden Acompañar a alguien Evaluar quién entraba Quién salía Exactamente Recorrer Preguntar si tenían algún problema Tal cual O sea Era el acompañamiento Orientación Tal cual Entre ellas Entre estas situaciones Esta situación de tener Sentado Y preguntar quién es A dónde va Después de la hora de cierre Estas eran las Un poco la El concepto muy bueno Interesante Muy interesante Porque además Tenían un handy Para comunicarse Con la policía Y la situación De la policía Es esa Acudir cuando hay Algún tipo de problema Por lo tanto Me parece interesante ¿No es cierto? Junto con eso Se planteó Lo de la pantalla Ustedes tienen En tu hospital Cámaras Tenemos cámaras Fijas Tenemos cámaras fijas Domos Domos tenemos dos solos Funcionan Se están pidiendo más Sí, en este momento Sí Y había algunas cámaras Que no funcionaban Y ahora están funcionando ¿Tienen central de monitoreo? Tenemos dos centrales De monitoreo Pero una funciona Y la otra Se está poniendo en marcha Y el personal Que opera Esa central de monitoreo Porque cuando Ritondo larga Este plan Dice Que iba a haber Personal policial Exactamente Convenientemente Capacitado Para ver actitudes Predelictuales Porque No ganamos nada Con tener a alguien Mirando pantallas Si no sabe ver Sí Nos informaron Que el próximo paso De este nuevo Del plan De este nuevo plan Que inició hace dos meses Sí, el 31 de marzo Claro Es tener El video Tener las cámaras A disposición permanente De un policía Porque el tema Es evaluar Qué está pasando En algún lado Un policía Un policía Pero capacitado Actuar inmediatamente Capacitado En seguridad Policía Pero capacitado Exactamente Así que Para saber ver Estamos viendo Hay 31 hospitales Que ya mandaron Una serie de Bueno Los Hand Y todo lo demás Es como decís vos Una prueba piloto Nosotros no entramos En ese No En San Martín En esos 31 hospitales Está el Belgrano El Belgrano Y en 3 de febrero Está el Carrillo Y el Boca Landro Exacto El nuestro No ingresó Así que bueno La idea es Que Más profundamente Del tema Si uno tiene La seguridad Pero aparte Tiene el cierre De todo el hospital Y tiene barreras Para el ingreso De los autos Y tiene La parte de luces Control de acceso Luz Iluminación En todo el lugar Y todas las puertas cerradas Y alguien que controle Quien entra y quien sale Uno podría disminuir Lo que es Los peligros De la violencia Esto hablando siempre De violencia externa Fíjate vos Sin quererlo Porque no tenés Por qué saberlo Acabás de dar El concepto De prevención situacional Estrechar los márgenes Para que el delincuente Puede actuar como tal Exacto Hay muchos robos también ¿Sabés? Sí, claro Como en todos los hospitales Como en todos los hospitales Descuido El arrebato Exactamente Así que La entrada a las habitaciones Con pacientes durmiendo Esto pasó hace poco En algunos hospitales San Fernando Hace una semana atrás Denunciaron también Que ingresaron Golpearon Y robaron En Pacheco pasó esto En Pacheco El miércoles pasado Entró un tipo armado A las 11 de la mañana Al dormitorio de los médicos Exacto Y alguna vez Se lo han hecho Para robar medicación También Claro, claro En este caso Se llevó un celular Claro, exacto A las 11 del mediodía ¿Cómo resolvés esto? Y Ahora te pregunto yo ¿Cómo resolverías? No, acá la invitada Sobos El que pregunto soy yo Pero sí Te puedo preguntar ¿Cómo resolverías? Sí, claro Porque soy un profesional De la seguridad Claro Claro que podría hacerlo Claro que esto Se podría no resolver Pero sí aplicar El concepto De la prevención situacional Y estrechar los márgenes De la inseguridad Y vos ya diste Ya diste algunos Algunos conceptos En cuanto a la iluminación Por ejemplo El control de accesos Claro, esto es básico Es básico Básico El control de acceso El acompañamiento Dentro del hospital Y que la gran tarea Precisamente De esos cuidadores De seguridad La gran tarea El acompañamiento La orientación Y fundamentalmente El buen trato Es que es básico Lo del buen trato Vos mirá ¿Por qué va alguien Al hospital? ¿Vos por qué irías Al hospital? ¿Vas porque te sentís mal? ¿Vas porque necesitas Una ayuda? ¿Vas porque necesitas Que alguien te entienda? Voy a decir esto Y para tu halago Y porque Me ha tocado muy de cerca Y ya lo sabés Mi madre Murió en el hospital Eva Perón Después de deambular Por distintas clínicas Y murió Porque Dios Dijo que En ese momento Se la llevaba Uno de mis nietitos Ustedes le salvaron la vida Con una bronquiolitis Y ustedes le salvaron la vida Entonces Mi familia sabe Que si me Llegara a pasar algo El primer lugar Donde me tienen que llevar Primero Es el hospital Eva Perón Desde siempre Por esta alta complejidad Por la excelencia Profesional De la gente Que ahí trabaja Que lo digo Y me emociono Cuando lo digo Porque me afecta Esto muy de cerca Son verdaderas heroínas Y héroes En las condiciones Que trabajan Porque uno lo ve En una oportunidad Estando yo En actividad Era jefe De una comisaría Fui por un hecho A la sala de guardia Donde estaban los boxes Y le seguía atentamente La mirada A una enfermera De esto hace unos años Lavó 14 veces El mismo par de guantes Mientras yo estaba ahí En la guardia Donde están los boxes Con las cortinas Que no sé si seguirán Estando de la misma manera Con cortinas Estamos haciendo La guardia nueva De esto te hablo Hace unos cuantos años Familia Y yo le seguí la mirada Había Había soguitas En la guardia Donde se secaban Los guantes De látex Que usaban Y yo vi a una enfermera Porque la seguí 14 veces Lavó El mismo par de guantes Y lo colgó Para volverlo a usar Porque si ustedes Con nada Hacen milagros Y a veces la gente No lo entiende Por eso que decíamos antes Porque no hay empatía Porque esto Ya se ha convertido En una sociopatía Sálvese quien pueda El reino del yo Pasa por todo esto Y realmente Te lo he dicho en privado Y te lo digo públicamente Estoy a absoluta disposición Para colaborar En lo que sea Porque entre todos Tenemos que ayudar Al hospital público Sin ninguna duda Y yo creo que La comunidad Toda Toda Absolutamente Deberíamos hacer Mirá ¿Qué te parece? Un día de Tarea para el hospital Claro que sí Juntamos todos Y nos vamos todos Al hospital Y hacer cosas Pero lo vamos a alargar Y lo vamos a hacer Ya hablando de seguridad Se ofrece para eso Yo te agradezco Tomamos el guante Vamos Tomamos el guante Me parece muy importante Y hacemos un día De apoyo a nuestro hospital Eva Perón de San Martín Bárbaro Decime Amelia La inseguridad te preocupa Y en este momento La seguridad en el hospital Es un punto básico Y primordial Es fundamental Que para poder trabajar Trabajemos con tranquilidad Con afecto Como estábamos hablando Pero con la tranquilidad De no darte vuelta Y sentir que algo Te está pasando Con la tranquilidad De saber Que está la gente Que nos cuida Necesitamos que nos cuiden ¿Sabés? En algún momento Nosotros cuidamos A los demás Necesitamos que nos cuiden Pero por supuesto Hay que cuidar Al que nos cuida Exactamente Esto lo dijo En su momento Cuando asumió la gobernadora Refiriéndose al personal policial Hay que cuidar Al que nos cuida Y ahora nosotros Respetando el copyright Lo tomamos Y lo tomo Como conductor De este programa Tenemos que cuidar A quien nos cuida A médicos A enfermeros Al personal de la salud Tenemos que cuidarlos Tenemos que colaborar Entre todos Creo que no resolvemos nada Criticándonos Y diciendo Mirá lo que está pasando acá O allá Y enojarse Creo que tenemos que unirnos más Creo que entre todos Vamos a poder destrabar Un poco esta situación Porque esto también Crea situaciones Entre las personas Del hospital Y se inicia Lo que se habla De violencia interna Entonces yo me pongo nerviosa Vos te pones nervioso Y además por ejemplo Los médicos Uno de cada cuatro Tiene un juicio Entonces se suma todo Lo decíamos Por la mala praxis Uno de cada cuatro Entonces ¿Qué puede lograr el médico? Yo tengo una compañera mía Excelente médica Que no voy a dar el nombre Pero la conoce No, por supuesto Mucha gente Porque es excelente Que una vez Hace muchos años Estando en guardia Firmó un análisis de orina Que bueno Que era de una apendicitis Que después se derivó Pero ella era la clínica Y bueno Estuvo inmersa En un juicio Por el tema De esta persona Y ella Durante dos años más Hizo guardia Después no pudo hacer más guardia Porque El tener un juicio Sobre tu espalda Pensá que salió Sin ningún tipo de problema Y el simple hecho De haber firmado Un análisis de orina Con lo cual entonces También está la negación No hago esto No hago lo otro ¿Por qué? Porque también No tiene miedo ¿No es cierto? Sí, claro Tiene miedo Una mochila de esas No es una mochila gratis No, claro que no Y bueno Ella es una excelente médica Que actualmente Está trabajando en el hospital Pero que no pudo Seguir haciendo guardia Mirá donde llega Lo que llamamos nosotros El burnout Sí, el burnout El estrés Que nos puede producir Sí, sí ¿No es cierto? Esto es para todas las profesiones El burnout Es laboral Y además Como estamos pocos de médicos Somos Estamos pocos de médicos Una frase un poco Rebuscada Lo que quiero decir es que Hay muchas veces Que no se pueden cubrir Los cargos de los médicos Por dos motivos Ahora se están cubriendo Un poco Los que son de alto Complejidad Como Terapia intensiva Terapia pediática Pero por ejemplo Se van cubriendo a poco Pero nos faltan Y además nadie quiere venir En algunos casos Un neonatólogo Un terapista La situación económica También es importante Pero vos fijate Que se jubila uno Y tiene que entrar otro Si no El servicio Se va Quedando sin nadie Entonces necesitamos Hay que cubrir las bajas Hay que cubrir las bajas Claro Bueno todo lo que se logró Ahora en estos meses Se ha prometido Que al que se jubila Le van a dar el cargo A otro Como para que se esté cubriendo Y realmente bueno Esperemos que sea así Porque nuestro hospital Que es de alta complejidad Y de un altísimo afecto Tenemos una potencialidad Dentro del hospital Que siempre nos caracterizó Que fue la pelea Entonces esperamos esto Por último Lo hemos hablado En algún momento Me habías manifestado Tu reconocimiento A la comisaría primera De San Martín En cuya jurisdicción Está el hospital Si Además nos hemos llamado Y muchas veces Han venido En algunas ocasiones Que hemos pedido Gracias a intervenciones De aquí de seguridad Que puedan enviarnos Un móvil A veces cuando Nos ha fallado La cuestión policial Que ha faltado el personal O que ha faltado alguien Y realmente Si es un agradecimiento Que tenemos Porque siempre Inmediatamente El mismo El otro miércoles En un cambio De coordinación También nos mandaron Un móvil Y esto es tan importante Entendemos que Tampoco tienen mucho Este personal Sí, no, claro No lo hay Saben que el hospital Es un lugar Donde tenemos que Estar cuidando Nos tienen que cuidar Amelia, muchas gracias No, al contrario Un gusto Estar con vos Y ojalá que la comunidad Venga a hacer Que nos ayude Que no caigamos En esta violencia Sino muy por el contrario Que vengan Que podamos hacer cosas ¿No es cierto? Juntos Hemos asumido un compromiso Y lo vamos a cumplir Dale Gracias Al contrario Gracias a vos Vamos a la pausa Crónica y análisis Periódico online Periodismo independiente Juan de Dios González Director E-mail CIA Arroba Crónica y análisis Punto com punto ar www.crónica y análisis Punto com punto ar Compresores Rosales Industria Argentina Fabricación y venta de compresores De aire a pistón Nuevos y usados Repuestos y accesorios Sin cargo Un equipo en préstamo Mientras reparamos el suyo Montiagudo 378 Villa Lins Buenos Aires Argentina 4752 6559 E-mail Info Arroba Compresores Rosales Punto com punto ar www.compresores Rosales Punto com punto ar Cochería La Diosma Prestigio y calidad Modernas salas velatorias Atendemos 580 obras sociales Coronel Mon y 1º de Mayo San Martín Buenos Aires Argentina Teléfonos 4755 2353 Y 4755 1400 CH Electricidad Mantenimiento y reparaciones eléctricas Redes Instalaciones Porteros eléctricos Instalación de luminarias Hogar Comercio E industria Nico Congreso y Alviar San Andrés 1553 76 84 67 Mira si un abogado se va a ocupar de esa pavada Hasta el más mínimo conflicto requiere una solución Mejor consulta a un abogado Este es un mensaje del Colegio de Abogados de San Martín Tus derechos Nuestro deber Ya quedándonos 5 minutos de programa Lamentablemente Tengo que decirles que En un solo día Fueron asesinados por delincuentes 3 policías El día 24 A las 8 y media de la mañana En la estación Carapachay La gendarme Cecilia Maldonado De 28 años Estaba de civil Regresada a su casa Luego de prestar servicio a Tecnópolis Al parecer fue arrojada Fue arrojada de un vagón en movimiento De un convoy De un vagón en movimiento Y perdió la vida El mismo día Pero en horas de la tarde En San Justo La Matanza Un sargento de la policía federal Leonardo Federico Sánchez 37 años Prestaba servicios En la comisaría 11 La 11 es la que está En Parque Centenario Frente a la plaza Al Parque Centenario El sargento Sánchez Regresaba franco De servicio a su casa Fue a un comercio A comprar Y resulta que el comercio Estaba siendo asaltado Uniformado Cuando entra Por toda respuesta El individuo que estaba En la puerta Haciendo de campana Les raja Dos tiros Obviamente mortales Y falleció Cuando era trasladado A un hospital Cercano De San Justo Para su atención Y por último En horas de la noche Casi a las 11 de la noche De ese mismo 24 En Capitán Bermúdez Santa Fe Muy cerca de Rosario El sargento Mauro Emon 32 años Prestado servicio En el grupo De operaciones complejas De la unidad regional 17 Estaba franco De servicio Viajaba en autos Junto a su mujer Y dos pequeños hijos Cuando en el camino Se cruzó Con tres delincuentes Que intentaron robar El vehículo En el que se conducía Se produjo Un enfrentamiento Resultando Muerto El sargento Mauro Emon De 32 años En un día Tres policías muertos Tres trabajadores De la seguridad pública Como son los policías Muertos por delincuentes Ya suman 19 En todo el país De distintas fuerzas En lo que va del año Los trabajadores De la seguridad pública Muertos por delincuentes Esta progresión Esta tendencia De mantenerse Esperemos y roguemos a Dios Que no De mantenerse Superaría Con creces El total De trabajadores De la seguridad pública Muertos por delincuentes El año pasado Inclusive El anteaño Con todos ustedes Nos estamos reencontrando El próximo martes Como siempre A las 4 de la tarde En FM Líder 104.5 Hablando de seguridad No se vayan No se vayan Esperen unos segundos Después del cierre Viene la consigna preventiva Tal cual lo hacemos En todos nuestros programas Hasta el próximo martes Y muchas gracias Desconfíe de motoqueros Que circulan en pareja Y o en sentido contrario A la circulación correcta O los que vienen Bruscamente Hacia usted A la circulación correcta 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 A la circulación correcta